Hoy 30 agosto más es el Día de la Enfermera Peruana. Para reconocer, agradecer este trabajo incansable, sacrificado, dedicado, con amor, que tienen quienes están al cuidado de nuestra salud cada día. Enfermeras y enfermeros también. Conozco a esa enfermera también, Victoria. Claro, es una profesión donde hay más mujeres, pero también hay enfermeros. Acá cuando nos vacunaban en nuestra corporación, gracias a ellas, nos mantenemos sanos. Gracias por su empatía, por su fortaleza, compasión. Una misión especial por su día a las enfermeras de la Diris de Independencia y la Diris Lima Norte. En nombre de todos, todo el equipo de Willard Televisión, nuestro sincero agradecimiento a cada una de ustedes. Su trabajo, su labor transforma vidas, su humanidad inspira. Feliz Día de las Enfermeras Peruanas.